¡Hola a todos! Sean ustedes bienvenidos a este segundo show post lanzamiento del segundo acto de Arkane. Tenemos tres episodios más de los cuales queremos hablar y de cómo estos conectan con los juegos de Riot Games, así como el lanzamiento de un par de juegos nuevos. El día de hoy tengo un invitado muy especial conmigo, jugador de League of Legends, streamer, creador de contenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este programa. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy emocionado por toda la plática que vamos a tener, por hablar de estos nuevos juegos que ya mencionas y por hablar también de las colaboraciones que se están haciendo por toda esta serie de Arkane. La verdad es que creo que a todos nos han tenido muy pegados a los episodios y mucho más con este último acto. Creo que no hay duda de que toda la gente va a estar como que muy emocionada de que ya salgan los demás episodios. Oye Javier, cuéntame, tú eres un fan de Hueso Colorado de League of Legends. ¿Cómo has escuchado tú a la comunidad que recibe todas estas sorpresas y cosas que se conectan? ¿Cuál es, según tú, la temperatura que hay allá afuera con todo esto? Creo que ha pegado muchísimo hasta gente que no ha jugado League of Legends. Creo que hay gente de Valorant que, yo tengo amigos, por ejemplo, que nunca han jugado League of Legends, pero últimamente que les han platicado que esta serie ha estado muy buena, que aparte cualquier persona, aunque no juegues League of Legends, puedes verla, puedes entender, puedes meterte en la historia. También les ha gustado. También veo que cuando salen nuevos episodios ahí están luego, luego tuiteando y diciendo que este episodio estuvo muy bueno y así. Entonces creo que a todos nos ha gustado mucho y creo que en sí ha sido un buen proyecto que para nuevos y viejos ha gustado demasiado. Definitivamente. Y mira, antes de que hablemos mucho más de la serie, porque para eso tenemos también a otro invitado especial, quiero que hablemos un poco más de lo que sucede hoy en el ecosistema de los juegos. En League of Legends tenemos ya los aspectos o las skins de Arkane, de Jinx, de Vi, de Jace y de Caitlyn. Pero también han sucedido cosas en otros juegos que están bien interesantes. Hablábamos de el paquete de skins en Among Us. Ah, sí, también. Hay un paquete de skins de Arkane en Among Us y tú puedes decidir completar el uniforme de un oficial piltoveriano o de Vi y Jinx o de Caitlyn también es otro camino y también está por otro lado Heimerdinger, que es League of Legends en Among Us. Sí, creo que es eso lo que nos ha traído también esta serie, crucer con otros juegos que no solamente es de la franquicia de Riot y creo que también eso ha emocionado demasiado. Creo que todos nos emocionamos y sorprendimos cuando vimos la skin de Jinx en Fortnite, por ejemplo, o el pack de Among Us. Creo que es algo muy diferente y qué bueno que hayan surgido estas colaboraciones. Y dentro de todas esas sorpresas que Riot nos ha estado entregando, creo que esta semana tiró dos bombas atómicas. El lanzamiento de dos juegos completamente nuevos en un formato como Riot nunca antes lo había hecho. Y justo para eso quiero que nos acompañe alguien súper especial que también tenemos como invitado al programa de hoy, Javier. Él es un creador de contenido de YouTube de los originales, también gran jugador de Valorant, de Wild Rift, miembro de nuestra comunidad. Wherever, por favor, acompáñanos. Amigo, muchas gracias por estar aquí y qué gusto en conocerte y tenerte por acá. Muy contento, muy contento de ser parte de esta serie de cosas que saca League of Legends, que parece que tienen 400 guardadas porque sacan y sacan y que las skins y que los capítulos, de todo, ¿no? Ha sido, la verdad es que creo que sí ha habido para todos, ¿no? O sea, creo que si te gusta Valorant hay algo para ti, inclusive, aunque no esté conectado con la serie, ¿no? Bueno, que sí está conectado, ya hablamos de Killjoy y su fanatismo. Pero si te gusta Runaterra, si te gusta TFT, si te gusta Wild Rift. Tú cuéntame qué has encontrado, wherever. Pues mira, a mí el caso de League of Legends me ha entrado muy de poco a poco, pero me ha atrapado. Y bueno, yo creo que esa es la estrategia que tienen, ¿no? De cómo... A ver, no te gusta tal vez League of Legends, pero ¿qué tal TFT? Pero tiene que ver, ¿no? Pero si no te gusta esto, pues ¿qué tal Wild Rift? Por ejemplo, en mi caso, pues yo obviamente ya conocía League of Legends, pero no es nada sencillo muchas veces la mecánica, ¿no? De pronto sale Wild Rift y las mecánicas, pues sí son similares o iguales, entre comillas. Pero las partidas duran menos, puedes decir si ganas o pierdes más rápido, ¿no? No, y los controles también te ayudan, ¿no? Creo que eso luego aliena mucho de League, el teclado con el mouse. Claro. Siendo luego de repente también que hay mucha gente que el mundo de los videojuegos viene de las consolas. Y de tomar estos mandos que ya conocemos, ¿no? Javier, ¿tú qué opinas de lo que se puede encontrar hoy en los juegos de Arkane? O sea, con la temática de Arkane en los juegos, ¿ya sabes? ¿Qué tenemos de la...? ¿Te gustan las skins que salieron? Ahorita hablábamos también, el wherever está hablando de Valorant y hablábamos de la sheriff, ¿no? Tú también ya viste esa sheriff que está por ahí y que ya salió además en el capítulo de Arkane. Sí, está muy buena, ¿no? ¿Qué opinas, Javier? Muy bien, la verdad es que yo cuando la vi, la skin, luego la compré, me gustan las animaciones que tiene. Siento que es una skin muy simple, pero cumple con todos los requisitos para que yo esté atrapado con esa skin, para que yo la juegue todo el día, hasta a veces, aunque no requiera comprar sheriff en esa ronda, la compro solo por la skin. Siento que lo hicieron muy bien en ese aspecto y al menos a mí me gustó demasiado todo, tanto el pase de batalla gratis, que creo que también fue un punto muy grande. Entonces, la verdad, con mucha emoción las skins. Un pase de batalla gratis, eso está genial, pero hablemos de... O sea, ahora hay mucho más que un pase de batalla gratis, ¿no? Ahora hay dos juegos más ya también oficialmente lanzados por Riot. Que como dice el Werever, pues gracias, ¿no? O sea, ¿qué onda? Se guardaron esto todo el año y ahorita nos van a aventar todo y matar de la emoción a todos. Ya vieron estos juegos, se llaman El Rey Arruinado, que como bien saben, pertenece a nuestro arco que acaba de pasar dentro del juego de League of Legends sobre las Islas de las Sombras y Diego y los Sentinelas de la Luz en un juego que ahora tiene el género de estrategia por turnos, ¿no? O de batalla por turnos. Ustedes tuvieron ya chance de ver ese tráiler y ya lleva un rato ahí afuera. ¿Cómo se sienten de que por fin esté afuera este juego que también conecta con el IP de Runaterra? A mí, ¿sabes qué? Me gusta que al final puedes jugarlo sin estar conectado. Eso a mí me encanta porque pasa muchísimas veces que, ay, voy a jugar un ratito de Wild Rift, no puedo porque estoy, no sé, en el camino a algo, en el avión, ¿no? Pero este tipo de juegos me gustan mucho porque son juegos, como dices, ¿no? Más tradicionales. Juegos que puedes jugar en cualquier momento sin la necesidad de estar con una buena conexión, que con el Wi-Fi. Y además, como dices, te conecta con estas historias que ya hay, que hacen guiños a ciertas cosas. Como está tan conectado, ves, ay, aquí puede pasar esto en este otro juego. Esto está bueno. Todo el tiempo buscando Easter y rascándole. Y hay veces que ni siquiera pasa eso, pero pues tú te pones, como cuando le quieres descubrir el truco al mago, ¿no? Así, ay, ya vi que tal cosa va a pasar. No, pasa, ¿no? Pero es divertido el intentar descubrir a League of Legends, ¿no? De acuerdo. Siempre, la verdad es que se hace un gran trabajo para servir a los fans con los juegos. Y creo que parte de eso implica esconder esos pequeños dulcitos que les puedes dejar de repente escudriñar y encontrar. Y creo que Riot ha hecho una labor fantástica en dar ese servicio a los fans, ¿no? Como bien lo dices. Y por otro lado también tenemos Hextech Mayhem. Hextech Mayhem que es un juego en donde el protagonista hoy es Six y también aparece Heimerdinger, ¿no? Y también entonces tal vez por ahí podría conectar un poquito con lo que estamos viendo que sucede hoy con Arkane. Porque en Arkane aparece Heimerdinger como uno de los personajes principales. Que ahorita en el Arco 2, lo vamos a platicar, tuvo un desenlace fuerte de su personaje. Pero en este caso Heimerdinger es el personaje de flojera que quiere impedir que Six se la pase bien destruyendo todo lo que está a su paso. Mientras tienes pues un ritmazo, ¿no? Ahí encontrando y pegándole a los power-ups. Una vez más Riot explorando un género de juegos que no había explorado y pues entregando a los fans un poquito más. Honestamente a mí me llamó mucho la atención la historia. Creo que va a ser un juego divertido con dos personajes que además son divertidos. Tanto en aspecto físico, los dos pues pequeños, enanos. La verdad es que siento que son literalmente cosas muy diferentes, personalidades muy diferentes. La persona aburrida, la persona que no quiere nada, que no quiere divertirse. Y luego Six que se la pasa explotando todo. Que de por sí en el juego ya en LoL, por ejemplo, es un personaje muy spameable igual. Que se la pasa aventando bombas y así y castrándote un poco. Pues creo que le va a ser lo mismo a Heimer. Castrarlo en este nuevo juego. Y además, como tú dices, algo muy diferente, algo inexplorado por Riot. Y algo que quiero ya jugar más que nada por el ritmo. Me llamó mucho la atención ese género. Hablábamos un poquito hace rato también de lo que había en los juegos respecto a Arkane Wherever. Y tú, como buen jugador de Valorant, y Javier ya lo mencionó. Hay ahí un skin preciadón para Valorant, ¿no? ¿Ya lo viste? Sí, claro. Pero, ¿sabes qué? El tenerlo a veces no es tan bueno. Porque siempre te dicen, dame, dame skin. Y no, tú tienes que esconder. Así, no, yo no la tengo, ¿no? La agarré del piso. Hay gente que usaría Friendly Fire nada más para quitarte el skin. Sí, no, te lo juro que sí, nada. Pero obviamente es divertido, ¿no? De pronto juegas con tus amigos que, a ver, hay veces que salen tantos skins de tantos juegos que tienes que luego elegir, a ver, esta sí, esta a lo mejor me espero después, ¿no? En otro pase, no sé. Pero es buena skin. Eso y que además la Sheriff no está tan fácil de usar, ¿no? Entonces... No, la Sheriff la usa conocedor, ¿no? Entonces, es complicado luego usar la skin nada más para que la vean. Voy a usar la skin porque la tengo, pero soy malísimo con esta arma. Pasa mucho, pasa mucho, ¿no? Pero bueno, ahora sí que también hasta toca, toca luego aprender a usar ciertas armas porque te gusta la skin y a mí me ha pasado. Sí, 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 claro. Así es que, amigos, no dejen de ver el piso en Valorant para recoger sus Sheriffs. Ahí habrá varios que no la saben usar, pero que porque está la skin la están sacando. Entonces, no olviden ver el piso para recoger sus Sheriffs siempre. Hablemos ahora, entonces, de lo que nos compete en este programa, ¿no? Este, creo que Arcane es todo un fenómeno. Como ya lo vieron por ahí, hay notas que hablan del gran score que tiene en diferentes plataformas y estamos muy contentos con cómo se está dando la revelación de la historia de estos personajes tan entrañables que tenemos, ¿no? Y en este segundo arco, creo que las cosas empiezan a tomar direcciones por algún lado familiares, ¿no? Como, por ejemplo, para personajes como Víctor, en donde ya empezamos a ver cómo la necesidad de curarse lo lleva a no necesariamente tomar las decisiones más correctas. Y por otro lado, también vemos un Jace que nosotros lo pintábamos como un héroe, pero también tiene un momento medio oscuro en el que literal le remueve su silla del consejo a su mentor, ¿no? A la persona que lo defendió y que abogó por él, ¿no? O sea, como que el buen Jace ya no fue tan buen Jace. Esa maniobra que tiene para destronar a Heimerdinger, para él poder seguir como que empujando su experimento Hextech, pues habrá quien diría que no está bien. ¿Tú qué opinas, güero? Mira, yo como lo oí, es que más bien se enoja porque pueden salvar la vida de su amigo. Pero le dice, no, ¿sabes qué? En unos 10 años, ¿no? Y se enoja porque al final él no es humano y los humanos no viven 300, 400 años. Entonces ahí es cuando se enoja y es cuando se da cuenta que al final son diferentes y lo que a él le conviene, al otro a lo mejor, y no tanto, ¿no? Le da igual, pero igual, algo se sabe, algo él sabe sobre la magia, sobre todo lo que le puede corromper, que a lo mejor iba por ahí, ¿no? Que ya lo está corrompiendo, aunque no lo veo tanto como que el poder por el poder, sino que quiere salvar a su amigo, ¿no? Le acabas de decir algo súper interesante. Punto número uno, me encanta que tú de entrada estás teniendo una perspectiva muy distinta como lo veo yo. O sea, yo estaba planteando el hecho de que Jace hizo una acción que podría tomarse como medio villanosa, ¿no? Y tú dices, es que era necesario, él está intentando salvar a su amigo. Y creo que eso es mucho de lo que logra Arkane, ¿no? Que es esta cosa como de no tener una situación tan binaria como de antagonistas y protagonistas, sino más bien, pues hay matices, ¿no? Hay matices en donde, oye, pues sí, Jace hizo esto, pero date cuenta que estaba intentando salvar a su amigo, ¿no? Y es lo que justo por eso se supone, o es lo que yo comprendo, que comienza todo esto. O sea, ellos no empezaron a usar las piedras, la magia, los inventos para comerciar más. Ellos no lo hicieron para tener una ciudad más próspera. Ellos medio plantean el ayudar a la gente a tener una mejor calidad de vida. Y dicen, no, y el minero va a poder trabajar más rápido y va a poder hacer esto. Y no habían hecho eso, sino que habían comerciado en los portales y estaba con madre eso. Pero pues ya se está muriendo el amigo que pudo haber sido salvado gracias a todos los inventos que no habían progresado en eso. Y ya cuando se lo plantea, oye, vamos a hacerlo así. Dicen, no, unos 30 años, unos 10 años. No, estás loco, güey, yo no voy a vivir tanto, ¿no? Que además, bueno, pues los que jugamos League of Legends sabemos hacia dónde va el personaje de Víctor, ¿no? Y como que ya al final de este capítulo te dejan vislumbrar esa corrupción que se empieza a apoderar de él, precisamente por la negación de una cura, ¿no? O sea, como que no tiene muchas más opciones. El tipo está muriendo. Y que fue por él que empezó a... Él fue el que respaldó al final el proyecto a escondidas. Y por él se hizo todo, pero no su cura, ¿no? Entonces está... Yo creo que la revelación de Jinx en este modo Hannibal Lecter, súper feral y súper badass, muy, muy ama de la destrucción, como sabemos que es, fue otra de las cosas que fue una grata sorpresa para mí, ¿no? Tener a Jinx como ese ente del caos que solo Silco puede controlar, ¿no? O sea, porque también vemos ahí que al final no necesariamente fue una situación en la que Silco fue el que mandó a Jinx a hacer lo que tenía que hacer, pero le entrega un regalito que hasta Silco dice, wow, esta niña sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, de verdad que es mi protegida y entiende cómo gobernar la ciudad con caos. Yo creo que eso fue súper satisfactorio para mí de encontrar en este segundo arco de Arkane. Y también ya vimos un paso más de la transformación, ahora sí, de quién es Sinj. ¿No? Este, vimos ya también un poco más de Sinj. Entonces se me hace súper interesante eso que planteas tú, Werever. Todavía hay muchísimo por descubrir. Cuéntenme, Javier, Werever, ¿qué es lo que más les emociona de lo que nos puede traer Arkane? Creo que yo ahorita sí estoy muy emocionado de ver a Víctor ya evolucionado. Esperemos que en este siguiente arco nos lo enseñen. También, ¿qué va a pasar con Heimerdinger? No sé si a lo mejor y de repente saca una maldad ahí por venganza o algo así. Creo que también estaría buena una rivalidad entre ellos. Quiero ver a Jace cuándo va a sacar su martillo. Martillo. Que todavía no lo ha presentado. O sea, creo que todavía nos esperan muchas cosas que gente como yo, que pues ya lleva años jugando League of Legends y conoce un poquito más a los personajes, ya los quiere ver como en esa fase final. Y ojalá ahí lo veamos pronto. Me gusta, me gusta. Me gusta en especial que busquemos a ese Víctor completo. Werever. A mí me causa mucha intriga y emoción el que, a ver, estamos con Ví, con Jinx y todo lo que hemos visto, ¿no? Y dentro de estas dos chicas hay otros cuatro campeones, más o menos, que hemos medio visto. Que circunstan. No más, ajá, que están por ahí. No manches, todos los que faltan, ¿no? Eso y que toda la tecnología, la magia, a lo mejor ya vimos un campeón ahí y que no lo hemos identificado. ¿Me explico? No sé, a lo mejor este guardia va a hacer tal cosa, a lo mejor este del consejo va a ser este otro campeón, ¿no? Que no hemos visto porque este campeón a lo mejor es un monstruo o tiene una máscara, ¿no? Como dices, a ver, se llamaba Víctor y ni siquiera lo habías, ni siquiera lo habías... Hablando de eso, en este arco hay una revelación bien interesante, ¿eh? De un personaje músico que, una vez más, como tú lo acabas de decir, güerever, puede ser que con una máscara reconozcamos quién está tocando ese violín como un virtuoso, ¿no? Yo les digo, amigos, yo aquí no vengo como el Rioter a pasarles el chisme, yo aquí vengo como fan a nerdear. Y sí creo que ahí en este arco, durante esa presentación de la ópera, había un tipo tocando el violín que bien podría parecerse a Gene, ¿no? Sí, sí, sí. A nuestro asesino, este, psicópata, joniano, artista, virtuoso, que bien dicen que Gene es un virtuoso de las artes, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier, güerever, ha sido un honor tenerlos aquí hablando de Arkane y de lo que sucede alrededor del ecosistema de los juegos de Riot Games. De verdad, un verdadero placer tenerlos por acá. Yo también estoy muy emocionado por descubrir qué sigue con Arkane y por descubrir qué más personajes hay allá adentro y cómo esto nos deja seguir disfrutando de los juegos que nos encantan. No se olviden de jugar Hextech Mayhem y El Rey Arruinado en las plataformas que corresponden y de meterse a la página de Arkane para encontrar todos los secretos que tiene Riot Games para ustedes. Yo me despido, soy Mariano Riot Avangard, cuídense mucho y disfruten. ¡Suscríbete al canal!